Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenido a este webinar, hoy 14 de mayo a las 6 de la tarde desde Madrid en EUDE Business School. Bueno, yo soy Juan Díaz del Río, yo creo que la mayoría de todos me conocéis, soy el director académico de la escuela, soy el director del MBA, Full Time Executive y soy profesor del área estratégica y de procesos de dirección en la empresa, de dirección general. Bueno, hoy que nos reúne en esta sesión, que hemos creído que es bastante interesante, que hemos titulado ¿Cómo mantenerte financieramente tu negocio en esta época, en la época del COVID-19? Casi nada, un reto importante que nos va a ayudar nuestro compañero, alumno, don Silvio Valentino. Silvio, muy buenas tardes. Buenas tardes Juan, muchas gracias. Pues antes de dar la palabra a Silvio, quiero presentarlo a él y presentar en la empresa que está trabajando y posteriormente a esto voy a dar las pequeñas indicaciones y ya está. Bueno, deciros que Silvio es venezolano de Caracas, año 92 y él es ingeniero industrial de la Universidad de Caracas, MBA en EUDE y actualmente está realizando su formación, perfeccionando su máster en finanzas. EUDE se ha incorporado recientemente a Cruz Estudio como director financiero, ¿no? Increíble. Donde él va aportando toda su experiencia profesional en el mundo de las finanzas, pero también un aspecto muy importante y que me ha llamado mucho la atención, que es el diseño de estrategias, ¿no? Y la implantación de las estrategias, ¿no? El desarrollo de nuevos negocios, ¿no? Y siempre todo con una visión muy transversal, ¿no? A los negocios, como tiene que ser, ¿no? Él está especializado, Silvio está especializado en la consultoría de negocio, logística, distribución, con impacto de todas estas actividades en Estados Unidos, Argentina y Panamá, ¿no? ¿De acuerdo? Anteriormente a trabajar en Cruz Estudio, él ha estado trabajando en Mao San Miguel, en la cervecería, en la que tuvimos ocasión de visitar no hace mucho, desarrollando sobre todo lo que es la optimización de los procesos, de las operaciones, y expansión y control de la gestión del negocio. Ahí podemos decir que es como la parte más técnica de nuestro invitado de hoy, ¿no? Y le añadiría como una faceta muy importante, es que a Silvio toda la parte esta de liderazgo, motivación, no sé si es su hobby, pero yo creo que no es su hobby, es realmente su pasión y me consta porque tanto en Mao San Miguel como en nuestra escuela, pues hemos tenido la ocasión y la suerte de escuchar a Silvio en charlas, conferencias, aportándonos todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar y dirigir equipos, porque para dirigir a empresas no vale solamente con ser bueno técnicamente, sino también hay que saber hacerlo, saber y saber hacerlo, ¿no? Y que otros hagan, evidentemente, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a Clus, ¿no? Pues Clus Estudio, pues deciros que es una empresa multinacional de arquitectura y construcción en experiencias muy consolidadas, sobre todo en la parte del retail, edificaciones residenciales, oficinas, con sede en España y presencia internacional en Francia, Portugal y México, ¿vale? Han participado en más de 100 proyectos, antes han tenido unos crecimientos de en torno al 60%, ¿de acuerdo? Y bueno, cada vez su negocio va teniendo más presencia internacional alcanzando ahora mismo dentro de su facturación, alcanzando ya por encima del 10%, ¿no? Por tanto, así los servicios principales que ofrece Clus son las due diligence, de inicios de locales, de licencias de arquitectura, arquitectura, diseño, todo un poco, un llave en mano, ¿no? De todas estas necesidades de obras, de arquitectura y de construcción. Y, por supuesto, también, pues el desarrollo estratégico para planes de negocio, ¿no? Pues eso es todo lo que os diría de nuestro ponente de hoy, ¿no? De Silvio. Y bueno, y como decía, el título de nuestra sesión, ¿no? ¿Cómo mantener, cómo mantener financieramente tu negocio en una época esta del COVID-19, no? Dejarme ya reflexionar para ir entrando en materia, ¿cómo nos ha cambiado la vida desde, y digo en España, ¿no? Ya sabemos que el COVID ya lo veíamos escuchando desde principios de enero. Pero como un tema que, bueno, que apareció en China, un tema médico, se ha ido expandiendo por Europa, llega a España, no se ha llevado al confinamiento. Y bueno, y todo esto, pues está teniendo ya no solamente unas repercusiones de salud médica, sino, por supuesto, económicas, ¿no? Económicas, financieras, empresariales, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí algunos datos que seguro que después Silvio también tratará con estos mismos datos o parecidos. Fijaros, en el mes de marzo, que es cuando se produce, a mitad del mes de marzo, cuando se produce el confinamiento en España, vamos a decir, la primera quincena, pues, economía, bueno, sin grandes sorpresas, bueno, veíamos que el virus podía venir por aquí, para allá, ¿no? ¿De acuerdo? Pero fijaros, los datos que tenemos de la segunda quincena, que es cuando se cierran todos los negocios y estamos en el confinamiento, las ventas del retail bajaron un 13%, ¿vale? Estas cifras, evidentemente, no serán las mismas en el mes de abril, donde el confinamiento del mes de abril ha sido al 100% de todos los días del mes de abril. Eso por un lado. Por otro lado, la consultora KPMG, en un amplio análisis que ha hecho, preguntando a cientos de empresas, ha hecho la siguiente pregunta, ¿cuáles son las áreas más afectadas, ¿no?, en tu empresa, en las empresas? Pues fijaros, la primera área afectada, la primera preocupación, fruto de toda esta situación, es la liquidez, la liquidez de las empresas. A esto han respondido el 55% de las empresas dicen que el principal problema es la liquidez. El segundo problema, el 55% de las empresas han considerado también que la estrategia comercial, la gestión de clientes, la gestión de las ventas, es el segundo problema en que se han encontrado las empresas. Y un 47% está en la gestión de las personas, la gestión de las personas, de los empleados. ¿Vale? Es decir, liquidez, estrategia comercial y gestión de las personas, del personal, ¿no? ¿Cómo se ha gestionado? Ya solamente el teletrabajo, sino, oye, estamos aquí en una serie de costes, estamos incurriendo, estamos vendiendo mucho menos, ¿no? Pues, ¿y esto cómo lo tenemos que manejar? Ya esto siempre me gusta decir que en las decisiones de las empresas siempre hay que hacer los números, pero tomar decisiones solamente por números serían decisiones equivocadas, serían decisiones centradas en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo. Bueno, pues en este enfoque es lo que Silvio nos va a ayudar, pues, bueno, a sacar las ideas, criterios, ¿no? Ideas claras, ¿no? Y bueno, enfocado a todo esto, a la salud de los trabajadores, a estos comités de crisis, acciones de personal, cómo podemos minimizar costes, la caja, ¿no? El flujo de caja tan importante, ¿no? ¿Qué es lo que las tecnologías no lo pueden aportar, ¿no? Bueno, por dicho esto, pues, Silvio, tienes toda la palabra, todo para ti. Solamente recordaros, estamos más o menos hablando hasta las 7 menos cuarto, ¿vale? Y hasta ahora vamos recogiendo todas las preguntas que iremos sintetizando y agrupando para lanzárselos a Silvio Valentina. ¿De acuerdo? Silvio, todo tuyo. De acuerdo. Bueno, bueno, muchas gracias por la presentación. Me pones en una posición más de comprometedora. Espero poder cumplir no solo las expectativas, sino superar las de todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, tú lo comentaste. El ámbito empresarial, lo que ha hecho desde que incluso antes del inicio de la pandemia es reaccionar. Porque ante una situación tan impredecible, que aunque habían empresas que estaban preparadas para que se descanse en este tipo de situación, no sabían que se iba a dar. Esto es algo imprevisto a nivel mundial y que nos ha afectado todo en la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional ya ha pronosticado una caída del 3% en la economía del mundo. Te podrás imaginar lo que un 3% toda la economía mundial puede representar. Este impacto se ha venido visto directamente relacionado a las empresas, en este caso España, en española, que estamos aquí nosotros. Y han habido dos líneas principales de ataques o de respuestas. Dos líneas que incluso diría yo que tengan hasta la misma ponderancia, la misma relevancia en términos de gestión empresarial. La primera, lo comentaste, las personas. La primera línea de acción fueron las personas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal activo de toda organización? El principal activo de cualquier organización son sus personas, sus empleados, los trabajadores. Si no hubiesen personas, pues estas empresas no avanzarían en el desarrollo de su actividad. Entonces, acción número uno, las personas. ¿Cómo puedes cuidar el bienestar y la salud de las personas? Pues se ha visto que las principales medidas que han tenido que tomar las empresas, ya sea forzosamente o simplemente intensificar esa acción que ya venían haciendo algunas de ellas, las más innovadoras y demás, son el teletrabajo es una de las acciones que han tomado para cuidar la salud de los trabajadores. Sabemos que el confinamiento ha sido una acción que por real decreto por el gobierno de España se ha promovido y pues los empresarios los primeros que tienen que ser son los garantes del cumplimiento de eso. Y lo han hecho, lo han hecho y lo han perdido en el tiempo. Incluso se estima por lo menos que hasta julio, agosto, la mayoría de las empresas todavía estén trabajando en esta modalidad que es más o menos cuando se espera no que se regularice la situación, sino que ya entremos en lo que llaman la nueva realidad. Otras acciones que se han tomado es la creación de un comité de crisis, algunas lo han llamado así, comité de crisis, que lo que consiste es en conformar personas de distintos departamentos en una especie de comité donde se toman decisiones de una forma ágil y a muy cortoplacista. Y así se ha tenido que reaccionar. de una forma cortoplacista en el corto o corto plazo para identificar cuáles son las acciones que en este comité se decidan de distintas áreas. Habrán personas de recursos humanos, habrán personas directivas de finanzas, directivos de operaciones y demás. Hay que aprovechar también las medidas que ha dado el gobierno en términos de financiación y ahora pasamos a la segunda parte. Una, la primera parte era la persona y otra parte es la caja, la tesorería, lo que comentaste. Tenemos que hacer uso de lo que dispone el gobierno a las ayudas a las empresas, ya sean pequeñas empresas, medianas o hasta las grandes empresas. ¿Cuáles son las principales medidas que ha ayudado o ha promovido el gobierno en este sentido? Pues, en términos de trabajadores, la aplicación de posibles detecciones o reducciones en su actividad empresarial con los famosos ERDES, que los ERDES siempre han existido en España, es algo que está en las legislaciones, pero que ahora se ha facilitado su solicitud por el tema de fuerza mayor. Y la segunda parte es el tema de financiamiento. A través de los préstamos de condiciones favorables apaladas en gran porcentaje por el gobierno, empresas han podido solicitar al gobierno esa denunciación que se ha venido generando o se ha venido solicitando a través de la empresa debido a un déficit en su caja. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú tienes previsto una actividad en este año que se ve bruscamente detenida, de alguna forma tú tienes que seguir con tus gastos de estructura mínimos, de alguna forma tú tienes que asegurar la nómina de tus empleados, de alguna forma todavía tienes que permitir esa circulación del dinero. Que al final la circulación del dinero es lo que va a permitir que la economía se establezca de la mejor forma posible. Entonces, bueno, buscar justamente financiaciones. ¿Y en dónde entran los bancos en las financiaciones? Pues, el rol principal. No hay una relación directa entre gobierno, España y empresas, pero hay un intermediario que son las instituciones financieras. Y ahí es donde las empresas, principalmente las más afectadas, las más impactadas, son las que han tenido que recurrir principalmente a sus bancos donde tienen actualmente una cartera de productos o incluso posiciones de riesgo, puede ser con Firmin o el producto financiero que fuese, e intentar hablar con ellos, hablar con tus bancos. Es lo primero que se ha recomendado hacer en temas de financiación cuando tienen un déficit y los clientes en gran parte no pueden responder porque están igual o peor que tú, entonces buscar esa financiación. ¿Vale? Entonces los bancos en los cuales tú eres un cliente son los principales en los que tú tienes que acudir. Sin embargo, tampoco tienes que cerrar las puertas a nuevas alianzas o nuevas instituciones financieras, que es lo que se recomienda. Si tú ves que tus bancos en algún momento no corresponden a tu alineamiento ni te han dado respuesta a los plazos que tú necesitas, pues no puedes descartar y empezar a buscar con nuevos bancos. Aunque en estas situaciones hay que aclarar que las instituciones financieras están dando prioridad efectivamente a sus clientes actuales y es lo normal. ¿Vale? También quiero hablar sobre los clientes y proveedores. Eso es otra pata que quiero atacar. Además, los bancos no está de más llamar a tus clientes y llamar a tus proveedores. Una simple llamada puede ser mucho más que un correo electrónico o puede ser mucho más que una desinformación porque sabemos a veces que la desinformación da más información que la información. Entonces, una llamada a tus clientes oye, les preguntas ¿cómo estás? ¿Cómo te has afectado? ¿Cómo tú crees que podamos resolver? Uno, la facturación que tengo que emitir. Dos, la facturación que está emitida dependiente del cobro. ¿Cómo podemos entre los dos apoyarnos en una situación tan extrema como la que estamos viendo ahora donde el número de empresas que han cerrado es una barbaridad? Ya se, creo que hasta se empeoró ya la situación respecto a la crisis vivida hace más de 10 años entre 2007 y 2008 y simplemente comentar con ellos y también con tus proveedores porque al final esto es una una bola de nieve que cada vez que avanzan los días y cada vez que avanzan la semana puede empeorar si no se da esta comunicación. Con tus proveedores ¿qué puede hacer? Bueno, llamarles y si tienes que hacer una nueva programación de pagos puedes decirle mira en este momento nos encontramos en una situación tenemos que perdónen la situación de comunicarte como estamos a día de hoy en la empresa. Hay que ser transparentes totalmente porque al final en la transparencia y en la comunicación es donde se pueden dar las alianzas y las nuevas negociaciones con cada uno de ellos. Tú como empresa ¿qué puedes hacer para reducir tus costes? Porque al final si tú tienes una actividad prevista una plantilla preparada para un ritmo de facturación que en los últimos meses ha venido creciendo pues de un mes al siguiente que caiga el 90% de tu facturación claramente tus costes de estructura o tus gastos mínimos para estar operando tienen que verse de alguna forma impactadas. Entonces ¿cuáles son las principales medidas que han tomado algunas empresas? Aquellas que viven de rentas por ejemplo viven o que tengan las oficinas alquiladas intentar negociar con ellas que una bonificación no está fuera de lugar y además es algo que entre todos nos podemos ayudar con eficaciones en alquileres por ejemplo o temas de bonos con empleados y demás son cosas que han venido haciendo las empresas para intentar reducir esos gastos mínimos estar en estándares mínimos si tienes muchos gastos operativos identificar cuáles son las estrategias que a ti te permitan reducir esos gastos fijos si tienes costes elevados pues cuáles son las medidas que puedes tomar para efectivamente reducir los costes porque al final el beneficio de cada mes puede ser negativo puede ser cero en lo mejor de los casos en estas situaciones o incluso positivo ¿vale? aunque no hay muchas empresas que tienen esta situación algunas que efectivamente sí lo están pero se viene de dos formas aumentar ingresos o reducir gastos y costes entonces si los ingresos no se pueden aumentar porque la actividad empresarial está de cierta forma detenida lo que tienes que hacer es atacar por la parte los gastos y los costes luego tenemos también el tema de qué hacer durante esta recesión es tiempo de organización porque el día a día te consume tanto tiempo que los correos que tienes pendiente de leer las reuniones los correos las reuniones que tienes pendiente de hacer con tu equipo la implantación de un determinado sistema tecnológico que te permite la gestión de las empresas la reorganización de los procesos la optimización de los grupos operativos todas esas cosas que necesitan tiempo estar sentados a analizarlo y pensarlo pues es efectivamente el momento de hacerlo porque si la actividad normal de la empresa a día de hoy está parada o reducida en un porcentaje considerable por no nombrar los restaurantes en el caso de este sector que está 100% paralizado por ahora pues es momento justamente de hacer formación a los empleados que estén a disposición para que aprendan nuevas tecnologías implantar ese sistema que está esperando implantar no solo de sistemas de calidad de gestión empresarial sino de gestión de lo que fuese que necesite la empresa y también la organización de todos los precios de los procesos bien sea procesos netamente operacionales procesos de negocios o hasta flujos administrativos como gestionar las facturas en procesos en tu vent desde el logro de tu cash y demás todas esas son es momento de organizarlo si no lo haces ahora cuando luego se inicie la actividad porque va a iniciar la actividad tarde o temprano volveremos a estar operativo al 90 al 80 o al 95% ya estar preparado ante esta situación hay una encuesta que leí en estos días de la empresa de la consultora Gran Consultora Price donde la hizo en el 20 de abril más o menos si no me equivoco donde le consultó a más de 800 directorios financieros de todo el mundo cuál era su apreciación respecto a la situación actual del COVID y el impacto económico en sus empresas y un dato curioso es que el resultado que fue publicado el 30 de abril casi la mitad de todos estos directores financieros indicaron que si en ese momento se acababa la crisis en tres meses ya recuperaba la normalidad de sus empresas entonces fíjense ya ha pasado del 30 de abril a hoy un par de semanas dos o tres semanas y todavía no se ha parado la crisis pero es un dato alentador es un dato positivo que los directivos financieros casi la mitad piensen eso que en tres meses solo recupere su actividad normal es un dato muy positivo pero no hay que bajar la guardia no hay que bajar la guardia porque todavía es algo impredecible una pandemia de este sentido puede venirse por curas por vacunas por contención social pero aún es conocido mucho todavía es muy desconocido el alcance y el impacto económico final de esta pandemia porque todavía estamos en pleno proceso y normalmente hablan de distanciamiento social pero más yo lo veo como distanciamiento físico pero lo importante es que esa sociedad de ese marco social ya sea con tus clientes con tus proveedores con tus empresarios con tus empleados no se pierda que al final la sociedad es lo que genera el dinero empezamos a hablar desde que las personas están en el eje central en el eje estratégico deberían estarlo porque son los que mueven la actividad empresarial luego hablaste también de las estrategias claramente si tu empresa está en un sector de recesión que está en ese sentido ya sea poco medio o fuertemente resentido por la situación actual o porque simplemente es un sector que en general normalmente está resentido pues hay que el momento de definir la estrategia no solo la estrategia sino no las inversiones primero a qué cliente tú atacas a día de hoy cuál es tu target cuál es tu mercado tu mercado objetivo y ese es el que quieres mantener en la situación actual y ese es el que quieres mantener luego que se pase la situación pues eso hay que identificarlo también porque porque si tú estás enfocado a un sector que a día de hoy no es muy beneficiado pues tienes que reaccionar muy rápido y cambiarlo cambiarlo lo estamos haciendo nosotros nosotros hemos redefinido nuestra estrategia y nuestras inversiones que estaban previstas en este año para sectores donde creemos y estamos convencidos que la crisis lo afecta en menor medida para nosotros tener una mejor oportunidad de negocio y es lo que estamos trabajando hay que hacer fuertes fuertes campañas comerciales aunque estemos en febrera de sesión y eso representará un gasto pero ese gasto tendrá su inversión su retorno ¿por qué campañas digitales? estuve leyendo un dato que en la red social ha incrementado hasta un 30% de su uso en las últimas semanas en los últimos meses si normalmente tendrías un tráfico en tu página web o en tus redes sociales de X% pues ahora va a aumentar un 30% sobre la misma inversión vas a obtener muchas más visitas muchas más clientes potenciales que al final si tú ves a día de hoy los clientes actuales que están parados pues tu labor como responsable comercial como directivo o como accionista en una empresa es simplemente ver cómo hacer para que esta empresa se sustente y si tienes que redefinir tu estrategia trabajar en cosas que nunca has trabajado implementar nuevas medidas que nunca has implementado pues este es el momento para hacerlo definir políticas de circulante el circulante como sabes es el dinero que puede tener a muy corto racista tanto los cobros como los pagos que ya hablé un poco de esa relación con clientes y proveedores que tienes que hacer las cadenas de suministro si eres una empresa donde tu actividad depende mucho de terceros porque ya bien sea porque su contraste es servicio o porque te dediques a trabajar con proveedores fuertemente afectados pues todos los eslabones de las cadenas de suministro te los tienes que analizar uno a uno y ver posibles sinergias ver cómo poder para cómo hacer para mitigar el impacto que tengas desde el punto A al punto B C, etc. la optimización de costes ya lo comenté la contracción de la economía mundial un 3% es un dato abismal y aunque en algunos países ya se ha obtenido que ya se está viendo que la pandemia ha reducido sus niveles de impacto no hay que bajar la guardia porque está el riesgo de volver a recaer y tener un segundo brote o un tercero o un cuarto y no hay que bajar nunca la guardia por lo menos en los próximos meses donde se estima que aún haya una economía resentida ¿sabemos? Sí, bueno apoyarte en lo que me dices de esa bajada del punto interior bruto que si nos centramos con datos a España el Banco de España pues dice que la reducción de este punto interior bruto si la recuperación fuera inmediata nuestra reducción del punto interior bruto estaría en el 6,8 si nos recuperáramos en el último cuatrimestre de este año 2020 nuestra reducción del punto interior bruto estaría en el 9,5 ¿vale? y si no estuviéramos recuperación hasta el 2021 mediados del 2021 estaríamos en una reducción del punto interior bruto del 12 ¿no? esto dice el Banco de España cosa que bueno el Goldman Sachs dice que bueno que nuestro punto interior bruto va a bajar entre un 30 y un 14% ¿no? ¿vale? y que no volveremos a los niveles del punto interior bruto del 2019 hasta el año 2022 ¿no? bueno como todo pues bueno pues siendo prudentes San Juan no es ni tan extremo ni tan optimista ni tan pesimista ¿no? estaríamos ahí ¿no? si hicieramos una media pues estaríamos en una reducción esa del 8,5 del 9% ¿no? veremos también ¿no? veremos también esto como cómo evoluciona la pandemia los rebrotes ¿no? que es lo que están hablando y bueno y qué repercusiones va a tener esto económicamente perdona ¿eh? no, no para nada gracias por ese dato interesante como dices el impacto económico es claro en este año pues yo creo que ya todos los creo no lo puedo decir con su total certeza de que esos planes estratégicos y esos presupuestos que han elaborado las empresas para este año han ido a otro nivel de prioridades y trabajar nuevos presupuestos tampoco sé si es muy interesante ni necesario en este momento más allá de reconocer que va a ser un año que muchas empresas va a generar una pérdida y que está en la labor de los empresarios de los directivos y demás poder redefinir cómo trabajar cómo se espera que cierre este año el impacto está claro va a ser un impacto global muy significativo y pues que en España como bien dice ese factor de recesión ha sido o se espera que sea mucho más que en otros países y está claro hay que trabajar en pasado en presente y en futuro en pasado muy un segundo antes de que se generase la pandemia que son las medidas que se han tomado con respecto principalmente a las personas en el presente atacar las políticas de circulantes principalmente la tesorería que mencionaste y aquí me gusta a mí me gusta yo leí una vez una anécdota que hablaba sobre un hotel y unas deudas que tenía la voy a contar porque es muy breve y creo que vale la pena para entender la importancia que es la gestión del circulante había una vez en un hotel muy alocado en una región tremota del mundo y una persona con mucho dinero millonario entra al hotel en una pequeña ciudad y dice que quiere una habitación en ese hotel pero él la quiere seleccionar entonces utiliza un billete de 100 euros se lo pone encima de la mesa de la recepcionista y sube a buscar las habitaciones a ver cuál es la que le gusta la recepcionista al coger el billete de 100 euros llama a su jefe y el jefe baja y coge el dinero porque le debía dinero su carnicero en lo que recibe el dinero el carnicero llama al que le cría los cerdos y le dice ya te puedo pagar la deuda que tenemos contigo y le da el billete de 100 euros al carnicero el carnicero recibió el dinero llama al molino que es donde genera el alimento para sus cerdos y le paga la deuda que tenía con él el dueño del molino a su vez disculpa que voy a utilizar esta palabra en este contexto pero es la anécdota y creo que así llegará llama a su prostituta de confianza y le dice mira ya te puedo pagar porque en época de crisis hasta las prostitutas dan servicios a crédito entonces le paga el billete de 100 euros a esta persona y esta persona va a un pequeño hotel alojado en una ciudad remota del mundo y paga unos 100 euros al hotel donde usualmente ya va a su cliente y tenía tiempo que no podía pagar en ese momento baja el billorario que él buscó todas las habitaciones y no hubo ninguna que le gustó coge el billete de 100 euros y se va para su casa entonces ¿cuál es la la moraleja? ¿cuál es la conclusión de esta política de circulante? que al principio todos se veían dinero y al final todos se pagaron a todos y todos tienen exactamente la misma cantidad de dinero porque el que llegó con los 100 euros se fue con los 100 euros y ya todos estaban felices entonces aquí en el mundo empresarial extrapolando un poco esta anécdota ¿quién sería el millonario? pues no es que el gobierno tiene recursos infinitos ni el millonario pero sí es quien es el que puede facilitar que pueda circular ese dinero a través de lo que ya comenté línea de financiamiento que no solo el gobierno de España sino también las entidades en términos de comunión europea e incluso mundial ¿ok? entonces ese famoso millonario entonces entre todos tenemos que colaborar si tú tienes ese dinero disponible y puedes hacer frente a pagos con tus proveedores para que respondan al final es lo que dije antes una uranía y si entre todos nos ayudamos pues efectivamente se van a ir reduciendo la va a ir circulando ese dinero que es lo que se necesita a día de hoy son procesos transformacionales las crisis lo comentó un colega nuestro además Antonio que las crisis no es más que procesos transformacionales es cuando aquello que venía siendo una rutina ya deja de ser rutina y tienes que pensar en cosas no son no necesariamente tienen un impacto netamente negativo sino son procesos transformacionales donde tienes que pensar y digerir y establecer las nuevas acciones que justamente necesitas para llevar a cabo tu negocio de la mejor forma posible porque al final las empresas voy a decir el 99% de las empresas para no descartar alguna que otra están para generar dinero para ganar dinero entonces ¿cuál es el objetivo para ganar? ¿qué acciones tienes que hacer tú para ganar dinero? ser garante de todo lo que hemos venido comentando uno la gestión de tus personas de tus trabajadores dos la detección de nuevos ejes estratégicos que te permitan a ti frente a esta a esta pandemia tres labores comerciales desde no un director comercial es el único responsable del comercial de una empresa todos los trabajadores de una empresa son los primeros que deben ser los comerciales de las empresas porque tú nunca sabes a quién puedes encontrarte en la calle tú nunca sabes con quién tú hablas y te puedes generar un negocio millonario es imposible saberlo por eso lo mismo que uno puede hacer como empleado como reposable como geste como directivo como lo que sea que fuese en una empresa o en una organización pues esa es esa labor comercial tres cuatro perdón el tema de la cadena de suministro y cinco las políticas de capital circulante ya la hemos comentado un poco es momento de hablar con clientes hablar con bancos hablar con proveedores si en algún momento de tu estrategia empresarial no estaba el valor de transparencia de comunicación pues es el mejor momento para hacerlo y yo creo que son las principales medidas que generalmente las pymes son las que han venido aplicando también las grandes empresas algunas menos que otras ya que gracias a su consolidación en el mercado o en el sector que estén trabajando no se han visto tan fuertemente afectados por ejemplo por ese mismo caso las empresas que están en el sector de alimentación esas afortunadamente la alimentación es un bien necesario fundamental y que está en auge en estos momentos efectivamente por ejemplo el consumo de cerveza en España ya no se está dando tanto en los restaurantes sino ha incrementado el volumen en la alimentación en los supermercados por decir un caso o las farmacéuticas o las empresas de formación online esas han tenido que incrementar sí o sí aquellas que presentan estrategias de marketing digital también yo he hablado con muchos directivos en este sector y la respuesta que me ha dicho es que sí tenemos trabajo para tres meses vista mínimo entonces hay empresas que han sido impactadas positivamente por esta decisión las empresas que no han sido impactadas sí eso te iba a decir que efectivamente que esta crisis las crisis nunca son buenas pero que efectivamente hay sectores más perjudicados que otros por ejemplo el sector de las compañías aéreas les están diciendo que hasta dentro de 4 o 5 años no va a volver a los niveles tengo una persona que voló a Estados Unidos a Nueva York en los días 11 o 12 de marzo y en ese avión Madrid-Nueva York iban 20 personas en el avión cuando decaben 300 claro ya sabemos que un avión en vuelo es un coste fijo tienes que llenar el avión sea como sea porque es que claramente ese viaje en Madrid-Nueva York le ha costado el dinero a la compañía porque 20 personas y efectivamente como dices tú el sector farmacéutico pues no solamente el sector farmacéutico sino el sector profesional de la medicina del farmacéutico las personas que se dedican a esta área son sectores profesionales que también en alza y como ha dicho todos los que están metidos más en el mundo online al final todo esto efectivamente habrá que ver en los sectores y cómo están respondiendo cada uno de ellos y luego el que estaban metidos más en la parte online no puede dormirse porque no por el hecho online ya funciona solo evidentemente pero como digo esa estrategia comercial estrategia de clientes y tú has remarcado es clave ese contacto con clientes de cuidarlos mimarlos bueno es el momento de consolidar tus relaciones y generar nuevas alianzas estratégicas porque al final las empresas funcionan como un todo tú no trabajas solo para ti ni por ti tú trabajas para ti y para tus clientes tú trabajas para ti y para tus proveedores tú trabajas para ti y para los empleados es una relación que si no se da bien en toda esa cadena de suministro interna por así decirlo dentro de la empresa pues los resultados seguramente no serán como lo que se esperan muy bien y además también tenemos que ver qué queremos hacer cuando ya acabe la crisis porque bueno primero si tú quieres el millonero inventa una vacuna que ya viene entonces no existe la debe sentir o fabrica mascarillas o fabrica mascarillas también es bastante bueno para poder en estos momentos hacer un negocio fructuoso por así decirlo pero luego en algún momento esto va a acabar las pandemias estuve leyendo además que esta crisis que estamos viviendo a día de hoy no se había presentado no había una recesión tan fuerte en la economía sino desde que había acabado la segunda guerra mundial estamos en un punto de partida algo distinto al acabar la segunda guerra mundial hubo muchas destrucciones y hubo muchos temas más caóticos que como ahora que ya la estructura está la infraestructura está y más y más y más se va a caer pero si hay una recesión que se equivale más o menos a lo que pasó después de la semana guerra mundial entonces ¿qué va a pasar en temas posteriores? cuando ya esto esté en su normalidad las empresas que sobreviven van a ser y utilizo la palabra sobrevivencia porque literalmente muchas empresas están en este estado están en un estado crítico perpiliano de supervivencia netamente operativa empresarial económica financiera recursos de todo tipo de supervivencia y lo que tienes que ver es que si tú logras salir de esta situación vas a salir reforzado vas a salir con procesos mucho más organizados y lo identificas en este momento que es cuando tienes tiempo para hacerlo y además también vas a tener una nueva visión estratégica vas a tener una nueva visión estratégica que te va a permitir entrar en un mercado cuando todo esto salga a luz que vas no vas a parar de trabajar eso sí tienes que hacer las cosas bien hoy tienes que hacer las cosas bien mañana y el mes que viene y el año que viene para que cuando llegue este momento estés preparado los que no se preparen ahora luego lo van a tener más difícil no va a ser imposible alcanzar la altura de aquellos que se prepararon pero si ya tú te preparas en este momento con alguna de las acciones que hemos comentado en estas sesiones lo que van de estos 40 minutos que dentro de poco si hay alguna pregunta la la abriremos la ronda de preguntas si no comentamos un poco más yo y y son serán las que salgan más ventajosas yo estoy convencido efectivamente las crisis no son buenas pero si lo ven en el sentido aquí ha venido también un proceso de curación interesante ¿por qué? porque bueno han habido empresas que han estado subsistiendo bajo malas praxis o bajo estrategias empresariales que no necesariamente son las más correctas y son las que primeramente se ven impactadas entonces este nicho por así decirlo presente en las empresas efectivamente no es algo bueno pero que tú tienes que atacar también tu ventaja porque ahora al salir al mercado nuevamente van a haber oportunidades van a haber oportunidades que si no eres tú quien las respondes que estás todavía vivo y que vas a seguir vivo porque estás haciendo todas las acciones que debes hacer en términos de personas tesorería conversaciones comunicaciones comercial marketing y lo que fuese pues lo vas a poder atacar sin ningún problema Muchas gracias Silvia además de todo lo que has comentado me gusta porque está todo construido en una base optimista evidentemente las crisis no las quiere nadie estamos todos de acuerdo eso sería machacarse uno personalmente las crisis no las queremos nadie yo también veo y por querer dar una visión optimista o sea la última crisis fue del 2008 al 2014 son muchos años de embargo efectivamente oye esto de esta pandemia al COVID-19 que ha supuesto una paralización de la economía pero va a suponer una paralización y está suponiendo una paralización de la economía bueno sí dos meses o tres meses y posibles rebrotes pero está como concentrado yo creo que se va viendo la luz al final del túnel cuando estábamos en la crisis del 2008 2014 no sabíamos qué distancia tenía ese túnel y sabíamos la gasolina que teníamos pero esa gasolina que da el dinero nuestras finanzas pero claro yo sé que tengo para 200 kilómetros pero no sé cuánto este túnel cuánto dura aquí yo creo que el túnel es más limitado todos sabemos cada empresa sabrá cuál es la gasolina que tiene en su depósito pero lo bueno de esto también lo bueno dentro de esta crisis es que bueno que el túnel no es un túnel definido o tan desconocido indeterminado oye pues mira pues llegar a ser adiós bueno ya estamos viendo que bueno que podemos ya por ejemplo en España pues estamos viendo que hay partes de España que están en esa fase 1 que es esa reactivación de la actividad económica bueno pues se estaba viendo ese es el final del túnel que estamos viendo y bueno si efectivamente hay una paralización de la economía dos meses pero se sabe más o menos se está prediciendo ese final del túnel y por supuesto cuando haya vacunas todas estas seguridades ayudarán a que el túnel se acorte cosa que no pasaba en el 2008 sé lo que puedo aguantar económicamente pero no sé cuánto va a durar esta situación y también veo bueno que dejarme esta es mi aportación personal pues que también eso nos está llevando a estos nuevos modelos de negocio como os comentaba y también estos nuevos modelos de las relaciones laborales el trabajo la flexibilidad el trabajar por objetivos no por presencial presencialismo ¿no? ¿vale? sí me parece importante y también sí, sí, sí perdón no, completa la idea ahora yo acabo bueno y bueno efectivamente de lo que has comentado esa negociación con clientes y esa negociación con proveedores en ese estudio que comentaba al principio de KPMG decía bueno no lo comenta pero lo digo ahora que la cuarta área más afectada que ven las empresas que más les preocupa es la gestión con proveedores ¿no? el 40% de las empresas dice que es el área más afectada o más problemática ¿no? la gestión con proveedores sí sí, bueno efectivamente bien sea porque le debas dinero o porque no le debas dinero sino tienes que mantener esa relación efectivamente es una relación complicada solo la gestionan las personas que realmente están en la posición para gestionarlo y que sepan qué necesidades tiene ese proveedor que tú necesitas responderle y bueno establecer plazos establecer condiciones establecer las cosas las acciones que entre ambos vean más favorables para solventar la situación hablabas del tema cuando te iba a referir del tiempo en lugar del dinero efectivamente uno está acostumbrado a pagarle a una persona a un trabajador o recibir su propia nómina por el tiempo que trabaja por las horas que trabaja pero son momentos de ver más allá de los tiempos y ver más cerca de los objetivos de los resultados al final creo que las personas pueden ser más o menos productivas trabajando de su casa por ejemplo ya que lo nombraste el teletrabajo lo afirmo nosotros una de las acciones que tomamos fue efectivamente el teletrabajo desde el momento uno donde lo pudimos hacer que fue el mismo día que el gobierno de España dio la medida y bueno que puede ser más o menos productivo pero si los resultados siguen siendo los mismos entonces cuál es el problema y si ahora sabes que porque forzosamente tú te has venido has tenido que estar en esta posición de dar un teletrabajo pero ves que funciona cuando todo retome la normalidad o entra en la nueva realidad ¿por qué no mantener el teletrabajo si es algo que ha visto que resulta? hablaste del tema también de la estrategia para dar un caso concreto incluso ustedes pueden ver si entran al Instagram de nuestra cuenta close.studio van a ver cómo hemos redefinido esa estrategia comercial esa estrategia digital hacia otro sector ¿por qué? porque es que estratégicamente hemos identificado que sectores que están más o menos afectados y que ahora les queremos aquellos que sean menos afectados estratégicamente es más conveniente entonces creo que tenemos un par de preguntas como estamos ya sobre los 15 minutos de acabar la sesión yo creo que puede ser prudente que Virginia nos cuente cuáles sean las preguntas y pues fenomenal estupendo pues venga vamos allá con las preguntas muchas gracias Silvio hola hola Silvio pues tenemos varias preguntas que nos han hecho por redes sociales la primera de ellas nos la hace Miriam Mare ¿crees que la digitalización es clave para sobrevivir ante esta crisis y aquellas empresas que no lo logren acabarán adaptándose o desapareciendo? vale bueno yo no creo yo estoy 100% seguro que es así sé que es así es decir estamos en la nueva era digital en algún momento tuvimos una era petrolera una era industrial ahora estamos en una era ya pasamos la era tecnología ahora estamos en una era una época más de digitalización entonces es lo que demanda el mercado si el mercado demanda que tú tengas unas nuevas metodologías que sean más tecnológicas que sean más vanguardistas y que además estén en línea lo que te pide el mercado pues es que no lo veo ni creen es una necesidad que deberían tener las empresas empezar porque además para darte un caso concreto lo que es la gestión del dato ¿qué tan importante es un dato en una empresa? independientemente del sector sino el dato tú vas a ver cuánto factura en un mes eso es un dato si tú dices que son 300 mil pero realmente no tienes ni idea o no tienes la certeza de que son 300 mil y que además si te queda un 8% de ese valor o al menos lo puedes identificar tres meses después de que pase ese mes de nada te sirve entonces una de las herramientas tecnológicas que normalmente se asocia a digital marketing y tal pues no la gestión de datos es una herramienta tecnológica es una herramienta digital y es fundamental a la hora de la toma de decisiones ¿ok? porque a ti ¿de qué te sirve primero saber que faturaste 300 mil el año del mes pasado? o ¿de qué te serviría saber en tres meses que faturaste 300 mil hace tres meses? eso no tiene sentido lo que sí tiene sentido es que esta herramienta tecnológica te permitan a ti predecir que el mes que viene vas a faturar 400 mil entonces tú hoy vas a preparar toda esta estructura para que el mes que viene vas a trabajar sobre los 400 mil ver más hacia futuro que en lugar de reportar y ver hacia pasado vale pues vamos con la siguiente nos la hace Montse Reyes y pregunta ¿qué estrategia recomiendan para apoyar a las empresas en términos de comercio exterior? sí bueno la principal estrategia es decir que luego complementa un poco Juan es bueno ¿cuáles son tus proveedores actuales? si tú tienes temas de restricciones por viajes restricciones en barcos restricciones en cualquier sea el medio que utilices tú para hacer un comercio exterior pues primero hablar con estos proveedores ¿cuál es la situación actual? necesito que sea transparente conmigo porque mi actividad depende al 99% de tu gestión entonces ¿cuál es la situación que tienes actualmente con tus proveedores? identificar ¿cuáles son las líneas de acción que puedes hacer con esos proveedores o buscar nuevos proveedores? porque a día de hoy hay empresas que todavía están funcionando incluso muchas no han parado actividades que empezó inclusive desde China que fue el origen de ese género la pandemia en China aún hay muchísimas exportaciones por dar un ejemplo las mascarillas ¿de dónde salen muchas de las mascarillas? de China entonces así como se ha permitido esta gestión con las mascarillas pues hay muchas actividades que simplemente por el mundo ya sea una necesidad básica de los seres humanos o una secundaria o terciaria pues todavía se dan estos casos simplemente identificar realmente cuáles son los proveedores que tú puedes confiar que sabes que no te van a fallar en nuestro caso para darte un caso concreto no hacemos comercio exterior pero trabajamos en el sector de la construcción un sector que en general en España está contraído y te podrás imaginar qué nos pasó cuando nos dieron este cese de actividades ya sea que nos detuvo por total al 100% la tía de un par de semanas o porque nos redujeron las actividades porque estuvimos enfocados en sectores fuertemente afectados puedes hablar con proveedores hablar mira tú el que me instale el aire acondicionado tú me puedes asegurar que puedes ir tal día a tal obra para poder trabajar sí perfecto vamos a trabajar de esta forma y además vamos a trabajar plazos condiciones comerciales condiciones entre clientes proveedores distintas porque además estamos en una situación distinta que no puede él pues entonces empiezo a buscar otro proveedor porque va a haber uno que esté dispuesto a trabajar va a haber uno que está dispuesto a trabajar contigo juntos y a poder establecer las nuevas condiciones que sean necesarias aquí es un esfuerzo de parte igual si yo por mi parte bueno pues en ese mismo sentido me parece que es fundamental la gestión con el proveedor y cuando me refiero a la gestión es hablar con el proveedor y aunque no tengamos la certeza 100% saber cómo le está afectando a ese proveedor la situación actual porque lo que te puede pasar es que ese proveedor te deja te deje de proveer entonces tú el problema es del proveedor y pues tienes el problema lo tienes tú también entonces es importante en mi opinión abrir el abanico de proveedores que otras alternativas aunque yo creo que bueno hay que mantener los compromisos pero bueno hay que tener siempre posición plan B por si acaso y otro punto me parece fundamental es saber que bueno qué ayudas o qué medidas adoptadas a nivel gubernamental pues bueno tenemos esa relación del comercio internacional cuál es la normativa que pueda estar restringiendo a que podamos recibir productos del exterior o que podamos exportar si es el caso y también buscar qué tipo de ayudas podemos encontrar y el tercer punto me parece bueno estas crisis siempre pues siempre traen abaratamientos de abaratamientos de los productos probablemente sea una época en la que hay que sustituir los márgenes por el volumen o sea no es fácil si antes ganaba un 20% tenía un 20% de margen pues a lo mejor hay que reducir los márgenes porque vale hay que vender más barato y pero y la verdad que hay que hacer una fuerte campaña comercial pues para aumentar esos volúmenes que sustituyan a esos márgenes y siempre bueno todo esto en un plan estratégico que ir siempre por delante que no que no vayamos con una actitud reactiva sino proactiva más vale ir ajustando el plan estratégico a ir tapando agujeros 100% y lo del margen no lo comentamos anteriormente pero es vital ya sea el margen operativo el que viene directamente asociado a tu actividad o el margen o el beneficio neto que pueda resultar de tu actividad después de impuestos después de decisiones gastos financieros etcétera porque es fundamental porque bueno esto es definir la estrategia si tú tienes previsto que en este año vas a ganar tenías previsto que este año ibas a ganar un 6% sobre la venta pues analízalo realmente tú primero te ves capaz dos crees que realmente es necesario ganar o simplemente por lo menos reducirlo al mínimo el beneficio que pueda esperar esto no lo sé si lo debería decir porque mi jefe creo que me está escuchando pero nosotros hemos tenido que hacer esto hemos tenido que ajustar nuestros márgenes porque bueno ya sea por una actividad exterior de comercio que fue el origen de la pregunta o una relación compraventa que haces todos los días con la persona que tiene la venta pues se han venido afectando la rentabilidad es un caso que a día de hoy sabemos que se ha visto además de la facturación fuertemente impactada y que es hora de trabajar porque al final en temas de comercio exterior los incotestes por ejemplo van a seguir funcionando tus proveedores tus clientes seguramente te igual pedirán información te van a pedir pedidos eso va a seguir continuando aunque sea en menor medida lo que tienes que buscar justamente es esta estrategia que hemos comentado comunicarte con tus proveedores reducción de márgenes ciencia de la cadena de suministro desde punto A punto B si haces transporte terrestre porque no hay valor de un transporte mire maritismo un transporte aéreo buscar nuevas fuentes de transporte etc aquí yo veo aquí yo veo dos cosas en estas situaciones hay que pensar en el corto plazo que es evidente que es salvar el negocio ya no mensual sino salvar el negocio en el día a día y también pero siempre pensando también hay que pensar en el corto y en el largo plazo no vayamos a tomar decisiones en el largo plazo yo diría el largo plazo es un año solo ya antes el largo plazo ya es un año cuidado con esos compromisos que después nos puedan salir ¿vale? dependiendo del sector ¿de acuerdo? y eso es muy importante y pues desde el punto de vista estratégico no olvidar que la estrategia tiene que ser flexible o sea la estrategia tiene que adaptarse a las necesidades del negocio del mercado ¿vale? es decir la estrategia de una empresa no puede ser algo rígido que encorsete a la empresa ¿de acuerdo? la estrategia es un medio o sea es un medio solamente para conseguir oye ¿cómo vamos a conseguir salvar la situación? ¿cómo vamos a conseguir mantener o tener una rentabilidad del 8 del 10 del 15 lo que sea ¿no? ¿vale? entonces pues la estrategia se adapta es flexible y al final lo que decía don Emilio Botín presidente del Banco Santander decía la estrategia de este año habrá que hacer lo que tengamos que hacer pues como el mercado cambia o sea ¿quién podía prever esto? o sea oye que desde el 9 o el 11 de marzo actividad cerrada bueno ¡pum! pues hay que reorientarse lo que se llama hoy día la resiliencia ¿no? de reinventarse bueno pues la estrategia que tiene que reinventarse hay una diferencia muy creativo hay una diferencia clave en lo que comentas que es que una reacción sin pesar en una estrategia o sin pasar por una estrategia es una improvisación no hay que hacer cosas improvisadas eso es lo que hay que evitar lo que hay que hacer es reaccionar porque al final todos estamos reaccionando pero bajo una estrategia intentarse proactivo en la medida de lo posible pero más reacciones y después me parece muy importante el aplicar criterios éticos ¿no? la ética no te da la solución pero la ética te ayuda a priorizar ¿no? qué hacer y qué no hacer ¿no? y la ética te ayuda a no pensar solo en el corto plazo ¿vale? ¿de acuerdo? perfecto vale pues continuamos porque nos siguen llegando preguntas y esta vez nos la hace Miguel Ángel Sánchez de Valenzuela me suena y nos pregunta que ¿qué opináis de que las empresas como Inditex Mercadona cambien su forma de pago a Confirming? sí el fíjate el tema del Confirming efectivamente es un producto financiero muy interesante ¿y por qué? me parece adecuado que estas empresas estén trabajando en este sentido porque al final el Confirming es algo que a ti como empresa te delegas la responsabilidad del pago a un proveedor a través de una institución financiera y además el proveedor está contento porque primero va a recibir ese dinero con total seguridad porque lo avala un banco está detrás de un banco entre la relación con tu cliente y además en el momento o si él antes de ese vencimiento de la fecha necesita el dinero pues con un coste de anticipo va a poder anticipar ese dinero por lo tanto en términos generales independientemente que sea Inditex que sea Amazon Apple la empresa que fuese un Confirming en general es un medio un producto financiero que resulta muy interesante para los proveedores porque le permite esa flexibilidad a ti te ayuda a delegar responsabilidades delegar esa gestión del pago a los proveedores y los proveedores están contentos porque pueden recibir dinero en fecha y si lo necesitan antes también lo van a tener antes entonces no sé qué opina Juan de eso bueno no soy un experto en esa materia pero yo digo si lo hacen empresas tan exitosas tan bien gestionadas y curiosamente ambas empresas familiares Inditex menudo monstruo Mercadona menudo monstruo también y si hacen este tipo de medidas por algo será sí vale bueno y para terminar nos ha llegado otra pregunta que la hace Melvin Bonilla ¿crees que es recomendable que el personal administrativo dentro de una empresa se dedique a realizar sus labores desde casa en la modalidad de teletrabajo y toda la documentación sea trabajada en forma digital para que las empresas se ahorren el costo fijo que pagan cada mes sí fíjate 100% de acuerdo Melvin ¿por qué? esto también lo leí y me parece interesante decirlo imagínate en algún momento que una persona tenga que trabajar en su casa siempre toda su urna laboral no poner un caso extremista no extremista sino punta ¿vale? y pero se le tenga que reducir el salario un 10% como medida para ahorrar costes ¿de acuerdo? para la empresa por la situación actual entonces esta persona va a ganar 10% menos pero ¿qué pasa cuando esta persona trabaja desde casa? primero no tiene que movilizarse al trabajo por lo tanto se ahorra en gasolina segundo está en su casa seguramente estará más contenta más feliz se va a poder despertar con cierta algura se va a poder acostar con cierta algura o con la conciliación laboral porque la conciliación en la casa es más difícil que la conciliación estando en la oficina ¿y qué más se va a ahorrar? pues seguramente vas a dejar de ir tantas veces a un restaurante a comer de mediodía por ejemplo y demás entonces fíjate como una acción que va a resolver directamente una persona que cambia su puesto de trabajo a una modalidad online o fuera de la oficina en su casa aunque reduzca un sueldo un salario es favorable para la persona el tema de digitalización es que es algo que tenemos que ir todos uno no solo por temas medioambientales que no lo hemos nombrado pero fue un rol fundamental en el mundo gracias a la crisis ahora voy a agradecer a las crisis el mundo se está acomodando en cierta parte por el tema de la naturaleza la capazón ya vimos cómo está funcionando los bosques y demás cómo están florando la fauna en todo el mundo ha venido teniendo un impacto positivo por el tema del virus porque la gente no hace cosas que no debería hacer todos los días y entonces la digitalización es fundamental hay que reducir el papel efectivamente todo lo que pueda ser digital nosotros para que tengan una idea que el departamento administrativo el mismo día nos fuimos a nuestras casas y no tuvimos que hacer mucho trastorno y demás ¿por qué? porque bueno parte de nuestra documentación ya estaba en digital el resto simplemente la preparamos en una pequeña carpeta y nos la llevamos a nuestra casa para cualquier backup que necesitaríamos pero estamos trabajando en digital y es donde tienen que ir las empresas ya sea porque aumenta la productividad porque incluso tenemos algún caso que queda la productividad ha incrementado muchísimo sabemos que estas personas rinden muchísimo más en sus casas que estando en la oficina entonces si es así ¿por qué no promover una acción definitiva en términos de trabajo de teletrabajo o de trabajo flexible mira que acabamos la situación y mira yo considero que realmente tú puedes trabajar una vez a la semana el día que tú me digas la semana en tu casa porque así tú sientes bien y yo me siento mejor también además los viernes vamos a hacer jornadas intensivas por lo tanto a las 2 de la tarde si llegas a las 8 y un pequeño descanso entre medias puedes promover es el momento de que las empresas arcaicas porque la mayor parte de estas acciones las empresas no las hacen las empresas tradicionales pues tomen esa medida porque a día de hoy el mundo está funcionando con salud digital porque a día de hoy grandes empresas ya tienen el teletrabajo como una forma de vivir una cultura de sus empleados el promover este tipo de acciones digitales ya sea por teletrabajo ya sea por digitalización de documentos a día de hoy hay una capacidad Amazon tiene uno de los servidores más grandes en términos de de data entonces ¿por qué no utilizar todos estos servicios que te ponen a disposición la tecnología que además es muy accesible a día de hoy haber tanto mercado en el tema tecnológico de digitalización y demás es tan fácil adquirir estos servicios que que yo lo veo lógico no sé cómo lo ves tú Juan pero yo hasta lógico lo veo pues me estás tirando de la lengua vamos a ver esto es un tema cultural y ya sabemos que los temas culturales son los que más cuestan cambiar en las empresas yo creo que por tanto no hay una no hay una medida global ¿no? para Europa todo el mundo ¿no? entonces sí que es verdad por ejemplo si nos centráramos en España hay una cultura del presentismo en oficina muy elevada ¿no? yo creo que el presentismo es necesario ¿vale? pero probablemente no a los niveles en que lo lo conocemos ¿vale? esto nos tiene que llevar pues a que la gente sea que los empleados sean responsables y y trabajar bueno pues como se trabaja una empresa de ingeniería pues por proyectos por por resultados ¿no? o por proyectos a mí eso me parece muy importante hay una empresa muy conocida bueno yo creo que puedo decir que es Salesforce ¿no? donde sus empleados bueno es una flexibilidad del horario es una empresa exigente una empresa que crece no sé si al 40 o al 50% anualmente aquí en España ¿no? pero que en donde los empleados han asumido esa cultura pero eso lleva aparejado el compromiso el compromiso en los resultados el compromiso en conseguir todas las tareas funciones que hay que realizar y eso no se puede hacer todo a distancia y por tanto es esa combinación ese mix ¿no? entonces a mí me parece que es importante también es verdad estaban diciendo oye lo que estamos aprendiendo ahora con el teletrabajo en España yo diría que sí que no estamos en un teletrabajo un poco atípico porque cuando uno es un teletrabajo en un teletrabajo normal sería que todo está desarrollándose normal ¿qué quiero decir con esto? yo tengo tres hijos y por tanto somos cinco en casa y claro yo tengo un teletrabajo pero que no es normal porque los tengo todos alrededor ¿no? ¿vale? imaginaos una familia numerosa con cinco o seis o siete hijos no sé eso me parece que eso tiene pues distorsiones ¿no? oye no es un teletrabajo normal es un poco atípico ¿no? que todos confinados y además que ahora podemos salir un poco a la calle ¿vale? si estamos aprendiendo a convivir mucho mejor a organizarnos todo esto pero es un teletrabajo atípico que estamos viendo ¿vale? 100% dice bueno si en algún momento esta condición de atípicidad cese ¿qué te va a pasar? yo te diría lo siguiente si tú tienes a un responsable que está pensando o es un poco resistente sí resistente a la hora de adoptar una media teletrabajo por ejemplo es muy sencillo selecciona o piensa en tres indicadores que puedan medir el desempeño de una persona en el trabajo tres indicadores suficientes establece un objetivo para estos tres indicadores y mídelos por un tiempo en el trabajo en la oficina y ver qué resultados obtienen los meses con un tiempo pueden ser dos meses un mes y medio tres meses lo que fuese un periodo corto para que el estudio sea corto relativamente hablando y luego mide los mismos indicadores que esta persona trabaje en su casa haz una prueba piloto con dos o tres dependiendo de cuánto tiene la empresa un porcentaje en la empresa y luego compara estos dos indicadores y ahí vas a obtener los resultados porque al final la apreciación de un trabajador te va a decir me gusta el teletrabajo pero tú como empresario o como persona que toma decisiones y que debe mejorar no solo la relación con los empleados sino mantener su empresa activa viva y mira los resultados si son positivos que seguramente la gran cantidad de las veces es positivo porque si no la empresa no está animada a esta medida pues ya tienes hasta un resultado avalado numérico y que nadie te puede decir las palabras se pueden debatir de vez en cuando en función del contexto y demás pero es que los números no lo van a debatir nadie así que es lo que yo te recomendaría más allá de las anteriores que te he comentado Virginia Sí Tenemos algo más por ahí Otra preguntita que nos la hace Carly Campos ¿Qué opinas acerca del modelo matemático israelí llamado 10-4 para los ciclos de trabajo? Pues ahí sí me pillaste Ahí nos pillas Pues lo que puedo hacer voy a investigar sobre ese modelo matemático israelí puede ser que lo habría escuchado pero ahora no lo tengo en la cabeza y te doy una respuesta por correo electrónico le voy a pedir a Virginia nosotros tenemos tus datos del formulario y te responderé yo Juan te responderemos porque ahora mismo de verdad que me das fuera de base Bueno creo que es un modelo para salir de la cuarentena si no recuerdo mal por poco lo que he podido leer es un modelo matemático que propone científicas reales para el tema de la cuarentena que no sea muy bien tampoco el hecho así especial caso que nos lo cuente ella Yo me quedo con el deber nos quedamos con el deber para responder a posteriori Vale Bueno Elbir creo que viene que bueno que hay unos bloqueos o sea que estos temas del confinamiento pues destruyen la economía global ¿no? y entonces bueno eso ya lo sabemos ¿no? estos bloqueos yo creo que va un poco hablo un poco de lo que he leído así por encima que el exceso de regulación ¿no? o el exceso de de normas en este caso el exceso del control de los movimientos las personas pues perjudican perjudican a las economías ¿no? ya sabéis que hay corrientes que dicen que bueno que todo tiene que estar súper regulado y hay transcorrientes que yo soy más parcialario de esta segunda desde el principio de subsidiariedad ¿no? que aquello donde no llegue el Estado pues perdón aquello donde no llegue lo particular lo privado pues que entre los gobiernos ¿no? en este sentido lo que nos quieren decir es y yo soy partidista de esto bueno el exceso de regulación sí que es verdad que aquí tenemos un tema de salud y hay que primero hay que dar siempre mensajes claros sin ambigüedades ¿vale? pero me parece que el exceso de control y de control restrictivo pues es no es bueno no es bueno pero digo es un tema delicado porque oye tenemos miles de muertos no es fácil esto no es fácil no es fácil de gestionar es fácil de decirlo no es fácil pero no es fácil de aplicar pero a veces veo no sé yo si comparo las comparaciones son las comparaciones son para aprender ¿no? pues yo veo que en otros países bueno se están dando muchas recomendaciones algunas cosas serán obligatorias pero hay se apelan más a la responsabilidad ¿no? y no tanto a la prohibición ¿no? y me gusta mucho más la responsabilidad que la prohibición es lo que yo aportaría en ese sentido Virginia ¿tenemos algo más por ahí? no ya no tenemos ninguna pregunta más acabamos de dar por finalizada ya nuestra la ronda de preguntas estupendo Silvio pues no sé si quieres dar así un mensaje un cierre sí y yo te apoyo yo lo lo que diría el resumen de toda esta conversión que hemos tenido ninguno de nosotros somos gurús financieros ni nada más pero aquí hay que relacionar mucho con la cabeza hay que relacionar mucho con el sentido común sobre todo y bueno aquello que siempre se dice ¿no? se lidera con el corazón pero se gestiona con la cabeza entonces yo creo que quiero cerrar con esta frase que me lo dijo un colega también de la escuela de negocios y simplemente recomendar el tema de la gestión con las personas el número uno es gestión con las personas y como estamos hablando de temas financieros pues evidentemente la gestión de tu tesorería puedes facturar y puedes tener muchísimo nivel de facturación pero lo que es la generación de la caja que es lo que es la tesorería el cash flow es lo que tal es que las empresas no ganan dinero facturando las empresas ganan dinero cobrando y que los pagos sean menores que los cobran entonces con estos dos puntos clave y tercero añadiendo el tema de la estrategia bien sea empresarial comercial y marketing pues son los tres puntos que yo quisiera recomendar como cierre yo corroboro todo lo que dices y tenemos que ser muy creativos y el negocio no lo jugamos en el día a día en el día a día es una situación de si habla de estos entornos volátil inciertos complejos ambivos bueno pues este entorno buca pues nos levantamos totalmente ahora mismo este entorno buca complejo incierto ambivo bueno hay que tener hay que tener serenidad tranquilidad y desde luego ser más proactivos que reactivos y siempre actuar y dispuestos a hacer cosas que a lo mejor nunca habías hecho creo que la clave está en esa creatividad esa creatividad esa flexibilidad ¿vale? y que esa flexibilidad bueno pues todo esto hay que adaptarlo a cada negocio y que toda esta situación no está afectando igual a a todo el mundo ¿no? es que siempre son malas ¿eh? para todos siempre hay unos las partes que bueno pues entiendo que muchos despachos ahora con concursos de acreedores pues desgraciadamente pues a ellos les van a ir bien por seguro y los notarios también y cuántas herencias se van a abrir ahora después de tantas 16.000 personas mayores ¿no? y cuántos testamentos se van a abrir ¿no? muchas cosas ¿no? son muchas cosas bueno que pase todo esto lo más pronto posible y que a todos nos coja la mejor manera posible también claro que sí bueno les agradezco entonces la invitación el día de hoy para poder comentar sobre estos temas aportar mi experiencia en este sentido que al final es una experiencia que espero que les haya aportado valor a los que nos estén escuchando a Virgita a Virginia y Marian que no están aquí pero que bueno también todo el tema logístico que han estado detrás de ellos siempre y bueno que espero poder seguir colaborando con ustedes Estupendo Silvio pues director financiero del Club Estudio muchísimas gracias ¿ya se organizamos otra? seguro que sí a ver Virginia y a Miriam también muchas gracias y gracias a todos gracias hasta la próxima gracias